¿Qué es la educación? Los maestros de forma valerosa y casi heroica han sostenido los procesos escolares en medio de la guerra, en medio de los procesos de desplazamiento forzado, en medio del empobrecimiento de los territorios y creemos que justamente la tarea que tenemos ahora en primer lugar es reconocer las experiencias que se han construido en los lugares que fueron mucho más azotados por la violencia. En segundo lugar, una de las tareas fundamentales en cabeza de las universidades es contribuir a producir procesos de reparación en las instituciones, en los centros escolares, acompañando a los maestros, apoyando procesos de investigación y sobre todo abriendo una nueva oferta de formación de maestros en perspectiva del posconflicto. En ese sentido, desde la Universidad del Cauca, nosotros hemos venido con el equipo de maestras y maestros de etnoeducación, acompañando los distintos momentos que se han vivido en las últimas décadas, tratando que desde el quehacer del aula se pueda construir la esperanza y se pueda también fortalecer una postura ética frente al conflicto. Creemos que estamos llamados en este momento particularmente a recabar en la historia educativa del país y a hacer cosas como la que hoy está sucediendo aquí en la Universidad de los Andes, que es reconocer a esas personas que desde las aulas se han inventado las pedagogías de la paz. Creo que en el caso de regiones como el Cauca, como el Putumayo, como Caquetá, como Nariño, que han sido regiones tan, tan golpeadas por el conflicto armado, seguramente que hay muchas historias por recoger y hay muchas experiencias por enaltecer.